Les platico. Bueno, déjenme les cuento. Normalmente, ya ven que trabajo los fines de semana, ¿verdad? Bueno, normalmente, así se las pongo para que la vean bien. Salgo a las 12, bueno, un poquito antes de las 12 y tengo que irme a tomar el bus que sale, pues, antes de las 12 para poder tomar el otro porque tengo que tomar dos. Bueno, ahora como llegué temprano, me ponchado, me salí temprano, entonces agarré un bus que viene normalmente como 25 minutos antes que el mío. Me subo al bus y me dice, es raro que venga una mujer, casi siempre son hombres y como han visto videos, casi siempre es el chofer y yo. Entonces, hoy venía una mujer canadiense, me ve el tapabocas y me dice, ay, o sea, se quedó trabada, la mujer no sabía ni qué decirme, pero yo me fui a sentar atrás y yo, ay, sí, ¿te gusta? Le dije, ¿eres católica? Me dijo, no. Entonces, por eso se me hizo más raro que me dijera que qué bonita mi imagen. Entonces, estoy viendo a ver si no viene mi camión, pero todavía no viene. Y como yo estoy aquí, allá atrás está un tipo que se está riendo, no sé si es conmigo o solo, pues ahí estoy. Bueno, entonces ella me dice, oye, es que está muy bonito. Entonces le dije, ay, pues yo los mandé a hacer, yo los hice, este, los estoy haciendo para regalar. Y me dice, ¿en serio? Le dije, ¿quieres uno? Te regalo uno. Me dijo, sí. Espérense, ¿eh? Me dijo, sí, yo quiero, ah, no, o sea, no podía creerlo que yo le iba a regalar uno. Entonces le dije, para eso los hice, para regalarlos. Es un apostolado que tengo en México de la Virgen y, bueno, se me ocurrió, la Virgen me inspiró a hacer tapabocas de la Virgen y regalarlos. Entonces me dice, fíjate que mi mamá se acaba de morir de COVID. Mi mamá se murió en Quebec, me dijo. Y no pude ir al funeral, no pude ir a despedirme de ella, se murió de COVID y se puso a llorar la mujer ahí en pleno camión. Y yo así, pues me dice, vente para acá para que platiquemos. Entonces ella me acercó a donde ella estaba manejando y le digo, este, a qué triste, me da mucha pena que no te hayas podido despedir de tu mamá. Me dice, pero ¿sabes qué es lo más curioso? Dice, yo no sé cómo se llama ella, dice, pero mi mamá era muy, muy fan, le gustaba mucho. A ella, la conozco por mi mamá. Le dije, sí, es a Borlería de Guadalupe. A lo que la mujer se puso a llorar y le dije, mira, ella se quiere ir contigo, aquí traigo. Me sacó de la bolsa, pues las que siempre cargo, porque siempre cargo como cinco. Y que le regaló una y la mujer se puso a llorar y me dijo, lo siento. Ah, porque para esto venía manejando con su otra tapa bocas. Entonces, ay, se me cayó una uña. Entonces me dice, me voy a parar para ponérmela. Entonces se para, empieza a llorar y se la pone, me dice, cuando se la pone. Me dice, la siento como un abrazo. Dice, qué suavecita está, qué bonita está. Estaba la mujer extasiada. Y le dije, mira, es un abrazo que te está mandando la Virgen para decirte que está contigo. Aunque ya no tengas a tu mamá y no te pudiste despedir de tu mamá, tu mami está bien y está en el cielo. Y te está mandando decir que está contigo. La mujer no hallaba ni dónde poner el agradecimiento que sentía. Lo más curioso de todo esto, y se los platico, porque es una canadiense. O sea, los canadienses ni son católicos casi, ni conocen mucho de nuestra cultura. El caso es de que ya le mandé tarea. Le dije que se pusiera a ver unos documentales en YouTube, en inglés, para que conociera la historia de nuestra Virgen de Guadalupe. Le dije que el 12 de diciembre es el día de las apariciones de ella, que es su aniversario. Y que bueno, lo tenía que ver. Y que le iban a dar muchos compliments acerca de la Virgen. Porque yo he recibido muchos, muchos, todo el mundo. Le dije, le conté lo que me pasó el otro día, estando del otro lado de la ciudad de donde yo vivo. En una tienda, una chava mexicana se acerca y me dice, oye, ese tapabocas, yo te vi en un video de TikTok. O sea, imagínense, ese video le dio la vuelta a todo Canadá, yo creo, porque lo han visto más de 10 mil personas. O sea, no es mucho, ¿verdad? Pero para mí fue mucho porque yo dije, con que una sola persona vea el video y reconozca a la Virgen, con eso me doy. Esa era mi meta. Imagínense, ya lleva casi 10 mil vistas ese video. Váyanlo a ver en YouTube. No, en YouTube y en mi TikTok. Esa es la historia. Y le tomé una foto a la... ¿En FaceTime? Kind of. Oh, hi. ¿Cómo estás? Good, ¿cómo estás? Good. ¿Quién está en FaceTime? No, no es FaceTime, es un video. Oh, f**k, ¿quién está? ¿Qué pasa tan difícil? You're going to be in Mexico, no te preocupes. ¿Oh, en Mexico? Sí. ¿Ciguana? No, en Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara, ok. Sí, ok, have a good night.